Efectivamente, compañeros, en estudio en este momento me encuentro con el experto en seguridad, Carlos Sierra, donde nos va a hablar sobre el tema de seguridad, sobre las masacres que han venido constantemente en el cierre del año y al inicio de este buen día, don Carlos. Sí, en efecto, lamentablemente el país ha estado en este proceso de transición de año, pero también de gobierno, un gobierno impregnado por una alza en el tema de inseguridad. Esto visualizado, reflejado, precisamente por las muertes múltiples que se han dado en el final y en el inicio de este nuevo año, pero también recordemos con una deuda bastante grande por parte del gobierno actual en materia de seguridad y poder prevenir que estos hechos que enlutan a la familia hondureña se sigan dando en el país. Y recordemos que una de las principales deudas que va a dejar el gobierno saliente es precisamente el desarrollo de una estrategia en materia de seguridad que pueda o que pudo haber disminuido una gran cantidad de muertes violentas, pero también otros elementos que tienen que ver con la inseguridad, como la extorsión, el reclutamiento forzado de niños y niñas, la trata de personas, una serie de elementos criminales que lamentablemente la estrategia en materia de seguridad del gobierno saliente no fue efectiva y que tiene como saldo precisamente una gran cantidad de personas muertas y una ola de inseguridad que todavía persiste en el país. Don Carlos, así como lo que acaba de pasar al inicio de este año con la masacre en Lloro, por ejemplo, hubieron dos niños menores de edad. ¿Por qué tanto reclutamiento de los niños? ¿Cuál es el problema que estas personas reclutan a estos menores? Es un elemento muy importante el que usted menciona, sobre todo en el año 2021 hubieron dos características primordiales en el tema de los homicidios en el país, los homicidios hacia mujeres, muerte violenta de mujeres o femicidios y también la muerte de menores de edad precisamente a manos de la criminalidad. Específicamente en el reclutamiento forzado de niños y niñas, recordemos que la criminalidad ve a los niños y niñas como un material desechable. Lastimosamente también el gobierno lo que ha hecho ha sido criminalizar precisamente, podemos observar cuando se realizan los operativos, se hace la captura de niños y niñas y se exponen precisamente como que fueran delincuentes. En una gran mayoría de los casos, estos niños y niñas han sido secuestrados precisamente y obligados a desarrollar la actividad criminal. Tampoco observamos una estrategia clara de protección a niños y niñas. Esperaríamos nosotros, y eso es un poco la aspiración que tenemos desde las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil, que el nuevo gobierno en este proceso de transición pueda tener un giro importante en la estrategia en materia de seguridad. La militarización de la seguridad pública en el país no dio los resultados que se esperaban. La gran inversión de la tasa de seguridad y otros recursos tampoco dieron los resultados, por lo que esperaríamos nosotros un giro importante por parte del nuevo gobierno para abordar lo que tiene que ver con el tema de seguridad y violencia. Y recordando que debe ser un tema más allá de los homicidios, sino un tema integral. ¿Llevo acercamiento con el nuevo gobierno? Mira, nosotros nos parece, y celebramos que la Comisión de Transición haya desarrollado una serie de mesas de consulta alrededor de diferentes temas. Nosotros esperaríamos que el tema de derechos humanos, en específico, sea abordado de manera más amplia. Reitero, nos parecen importantes los acercamientos, pero recuerde que la deuda que han tenido los últimos tres gobiernos en materia de derechos humanos deberá de ser abordada con suficiente tiempo. Y nosotros esperaríamos, reitero, que además de estos diálogos, se desarrolle un proceso sistemático y constante para revisar todo lo que tiene que ver en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno. Efectivamente, compañeros, con este contacto regreso a estudios principales. Gracias.